En Sofía estamos comprometidos con el país y sabemos lo importante que es estar protegidos. Por eso, te mostramos las medidas de bioseguridad que ejecutamos en nuestras plantas. Nuestros colaboradores llegan a las instalaciones en buses de transporte exclusivos, que son desinfectados antes y después de cada recorrido. Ellos mantienen la distancia social y pasan a diario por el siguiente proceso. Medición de temperatura. Desinfección del calzado. Recorrido por la cabina de desinfección. Lavado de manos con detergente durante 20 segundos. Secado de las mismas con papel toalla y colocado de alcohol en gel. Colocado de uniforme limpio y desinfectado. De esta manera, cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad e inocuidad que nos caracterizan. Con estas acciones, mantenemos las buenas prácticas de manufactura, garantizando así la inocuidad de todos nuestros productos. Y lo más importante, cuidamos la salud de nuestros colaboradores. En Sofía se confía.